suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos que tal estamos voy a empezar este vídeo con la reciente entrevista de frinky de jong al canal del barça por sus 200 partidos como jugador culé mientras que xavi afirma que todavía estamos en construcción el centrocampista holandés contradice a legarense asegurando que tenemos plantilla para ganarlo todo muy importante vamos a escuchar a frinky muy orgulloso de llegar a 200 partidos que como he dicho es un gran orgullo de jugar para el barça llegar a 200 partidos significa algo importante para mí pero quiero ganar títulos y todo eso es más importante que jugar muchos partidos que no me ha estado bien en este partido pero tampoco es que un partido marca toda la temporada o algo es que hemos perdido la final contra madrid y además ellos han merecido ganar era era justo y nos toca mejorar y todo eso pero no significa que si perdemos un partido hemos perdido mal no hemos estado al nivel pero no significa que la temporada ya es mala o algo porque quedan tres títulos todavía estamos en cuartos de copa ahora es todavía estamos en champions y vamos a intentar todo 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 lo posible para remontar la liga tenemos que mejorar lo sabemos creo que la calidad está el juego tampoco tampoco esto está mal pero nos falta un poco de contundencia concentración a veces y tenemos que mejorar eso tenemos que estar concentrado todo el partido y yo creo que si hacemos todo eso tenemos una plantilla muy buena plantilla para pelear todos los títulos y yo creo que hemos generado a lo mejor hemos generado más ocasiones que el año pasado en hasta esta ronda que estamos en la liga pero sí que es verdad que en defensa como equipo a veces no estamos concentrados los 90 minutos y no puedes regalar nada los contrarios porque se aprovechan las ocasiones que tienen y yo creo que esa parte es lo más importante porque depende del madrid y girona y no podemos decir nada de eso pero sí que nosotros yo creo que tenemos tenemos plantilla y si mejoramos algunas cosas que que tenemos muy buenas opciones de ganar muchos partidos de los que queden entonces si yo todavía todavía pienso que que peleamos la liga y si participes en una competición lo haces para ganarla entonces todos los equipos tienen el objetivo de ganar la champions nosotros también es que no es si no ganamos la champions que sería un desastre pero yo creo que si juegas una competición juegas para ganar la play de muy buen equipo son campeones de italia todavía tiene muy buenos jugadores de nivel más alto tiene mucho talento como nosotros entonces ya ya veremos por qué quedan 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 partidos antes de nápoles pero es que da ilusión estar en octavos de champions después de dos años estar eliminados en fase de grupos y queremos pasar la ronda y vamos a hacer todo todo lo posible y yo creo que estos partidos son son diferentes es que nápoles es verdad en la liga no es tan como el año pasado pero tiene más o menos el mismo equipo tiene muy buenos jugadores entonces sí sí están a su nivel es un contrario muy difícil pero nosotros también tenemos muy buena plantilla y como he dicho queremos pasar la ronda pero da igual quién es el favorito antes tenemos que demostrarlo en el campo que somos mejores y pasar la ronda pues bien como hemos escuchado frinky de jong retrata claramente a xavi que sigue teniendo a poca vergüenza de afirmar que el barça todavía está en construcción después de que el presi haya gastado más de 300 millones en fichajes endeudando prácticamente al club sabéis quién está en construcción el girona de michel por ejemplo ese sí que está en construcción el que es líder en la liga y el que nos ha pintado la cara en nuestra casa metiéndonos cuatro goles y el que de verdad juega al tiquitaca y no el barça de xavi es más acaso el inter de milán tenían mejor plantilla la temporada pasada llegando a la final de la champions y compitiendo la de tú a tú contra el mejor equipo del mundo el manchester city de pep guardiola a que no verdad y aquí seguimos con la excusa de xavi de que el barça está en construcción que por cierto es la mentira más grande que he escuchado en las dos o tres últimas décadas que llevo siguiendo a mi querido barça sabéis lo que nos falta a nuestro querido barcelona es un gran entrenador que sepa a lo que juega y que no venda humo asegurando que este barça va a jugar al tiquitaca de guardiola y al adn barça y a dominar todos los partidos sabiendo perfectamente que no tiene esos jugadores para realizar ese juego y sobre todo que saque provecho y el máximo rendimiento a cada jugador de la plantilla que tenemos porque por desgracia ningún crack del barça está a su máximo nivel y eso es muy preocupante así que dejémonos de palmaditas sin argumentos que xavi ya no es el centrocampista del barça sino que es el entrenador y que debemos juzgarlo como tal y que este escudo tiene que estar por encima de todo y de todos que nos estamos jugando el futuro del club cojones ahí lo dejo seguimos con la actualidad nuestro barcelona muy buena noticia el milán a un paso de fichar a clemón lenglet pues bien el milán aprieta por lenglet en italia aseguran que el club rossonero tiene como prioridad al central del barça cedido a la astombia para reforzar su defensa en este mercado invernal naturalmente la venta del engletal milán nos va a venir como anillo al dedo sobre todo referente al tema del fair play ya seamos con el temazo principal bombazo de última hora kilian mbappé firma por el barça una fuente árabe de las más importantes acaba de informar que el crack francés ha firmado por el barça y la operación va a ser la siguiente atención kilian mbappé va a prolongar su contrato con el psg por un año como estrategia hasta el 2025 para que el club paresino no pierda dinero por el astro francés ya que como sabemos kilian mbappé acaba contrato con el psg en junio de este mismo año 2024 y el barça por su parte va a hacer lo siguiente vender a araújo al bay en munich una cifra que rondaría los 110 millones de euros y meter como trueque a pedri y rafinia para abaratar la operación del fichaje de kilian mbappé la misma fuente afirma que los derechos de imagen de kilian mbappé en este caso han sido claves en esta operación ya que kilian mbappé quiere cobrar el 100% de sus derechos de imagen y en el real madrid como sabemos sólo se cobra el 50% de esos derechos estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos